¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo casa en el jazz, ni un tecto en Miami No tengo una Mastercard, ni una mansión No tengo un auto europeo, tampoco tengo dinero Pero yo sigo invitándote ¡Ale! Esta noche vamos a bailar, dejo a comer los mitos Porque mañana no entrenas, yo quiero estar contigo Esta noche vamos a bailar, dejo a comer los mitos Yo que paso a buscar, y nos vamos del micro Gente de Pajama, no tengo plata Punto plástico, cartón y lata Los perros dicen que parezco una rata Lo que me importa es salir con esa flaca Es ardiente, es ardiente Por esta Yorkshire me coloco hasta los dientes Esta noche vamos a bailar, dejo a comer los mitos Porque mañana no entrenas, yo quiero estar contigo Esta noche vamos a bailar, dejo a comer los mitos Yo que paso a buscar, y nos vamos del micro